Bienvenidos a Inside Xbox, yo soy Gabo Chuck y estoy muy contento de estar con ustedes una semana más en esto que es ve y juega. En esta ocasión les voy a presentar Forces of Nature, que es la cuarta expansión para Gears of War 3. Incluye tres mapas totalmente nuevos, además de dos clásicos que estoy seguro que son de tus favoritos. Ya está disponible el bazar de Xbox Live con un costo de 800 Microsoft Points. Y ojo, porque es el último en el que vas a poder aprovechar la promoción del Season Pass. Pero bueno, vámonos por partes. Como su nombre lo indica, en Forces of Nature los mapas nuevos están basados en desastres naturales. Tenemos Aftermath, en donde vas a encontrar un parque del gobierno que fue totalmente arrasado por un tsunami. Artillery, que parece ser una base militar común, pero de pronto empieza a caer la peor tormenta y tendrás que pelear en ella. Y en Code vas a tener que cubrirte muy bien, ya que está lleno de neblina y obviamente esto limita la visibilidad de todos en la arena. Como siempre, Epic Games escucha a los fans del juego, así que nos regala dos mapas clásicos. Tenemos Jacinto y Raven Dawn. Por supuesto han sido mejorados muchísimo en el aspecto gráfico, además tienen pequeñas optimizaciones que van a hacer tus partidas mucho más emocionantes. Además de los mapas, encontrarás en el modo de horda nuevas armas especiales. Por ejemplo, tenemos un disparador de bombas de emulsión. El paquete también incluye cuatro nuevos personajes para el multiplayer, siete pieles de armas y diez logros con 250 puntos para incrementar tu Gamerscore. Para todos los que tienen su Season Pass, ya saben que el contenido es totalmente gratuito. Ahora que si no lo has comprado, esta es una oportunidad inmejorable, ya que vas a tener los cuatro paquetes de expansión de Gears of War 3 por tan solo 2,400 Microsoft Points. Aprovecha ahora y busca el Season Pass de Gears of War 3 en el bazar de Xbox Live. Si buscas más información sobre Forces of Nature o cualquier otro contenido, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube, todas como Xbox México. Esto fue El Juega y yo te espero en el próximo.